...de la Asociación de Abogados Penalistas respecto al traslado de la fiscal Gabriela Fossati. El comunicado que emitió esta asociación profesional dice que ese traslado afecta a la credibilidad y el funcionamiento de la Fiscalía. También expresaron que la decisión del fiscal Juan Gómez estuvo motivada por el ruido mediático y no por el cumplimiento de la ley. Para hablar de este tema recibimos a Juan Fagundes, abogado presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, y Enrique Moller, tesorero de la organización. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenos días para todos. Y me tiraron un comunicado muy duro. ¿Qué lo llevó a plantarse con esa firmeza ante el traslado de la fiscal Fossati? Y es el resultado de una acumulación de varias cosas. A ver. Que se sintetiza ahora en que el traslado ocurre como consecuencia de actos que fueron públicos y notorios, de el evitar que Fossati siguiese en una investigación que involucraba a una figura política. Yo no estoy juzgando si había que sacar a Fossati o si había razones para imputar. Yo estoy hablando de lo que se vio y de lo que resultó. Existen varios métodos legales para recusar a un fiscal, para que un fiscal se pida salir de la causa por motivos X. En este caso ninguno de esos elementos legales fueron utilizados sino que sucumbe o aparece la necesidad de trasladarla dada todo el estado público de la causa y las, ¿cómo podría definir? Y las situaciones internas que venían empujando en el mismo sentido. Porque termina además un tema personal que sale al ámbito público entre fiscales que estaban en la misma causa. Uno por licencia que había dado lugar. O sea, nada es ajeno al tema. No podemos decir, bueno, sí, sí, esto tendría que haberse mantenido así. Y resultado sobre todo también del interés público que esto agarró y que tenía un permanente capítulo diario, lo que genera también una presión sobre los operadores. En definitiva, creemos que se siguió un camino que debería de haber estado más ajustado a la ley y no al resultado de lo escandaloso. Ahí me queda una duda porque ustedes dicen que debería haber estado ajustado a la ley. ¿No está ajustado a la ley? ¿El fiscal de corte no tiene la prerrogativa de, por razones de funcionamiento, hacer traslados de los fiscales? Bueno, yo te digo una cosa y después, Enrique, el doctor Molo que está acá, para esa respuesta está más preparado. Pero básicamente, un traslado o un movimiento de esa naturaleza puede ser visto o mal visto en el sentido que puede responder a una sanción o de alguna manera puede estarse exponiendo al fiscal con ese cambio a sospechas de que mal trabajó o de lo que fuera. Ese tipo de respuestas, que las podemos tomar dentro del ámbito sancionatorio administrativo de la fiscalía del corte, están apoyados en leyes. La pena penal está apoyada en una ley, principio de legalidad, que se llama. Bueno, una sanción administrativa también está apoyada en una ley. No sé si Molar quiere agregar algo, porque tengo una repregunta para eso, pero si quiere complementar la respuesta. No, la duda que me surge es, en la medida que se la traslada a una fiscalía del mismo ámbito, puede ser considerada una sanción que quizás requiere otro procedimiento. En este caso, de mi lectura, como lego de la ley de creación de la fiscalía, el artículo 5 de la ley 19.334, habla justamente como una de las prerrogativas de los fiscales de disponer el traslado de los fiscales a sedes de similar categoría. No necesariamente en ese caso estaríamos hablando de una sanción. En este caso, la fiscal quería seguir con el tema. Pero no es una prerrogativa de ella seguir o no en la fiscalía, porque estamos hablando de que se la saca de turno, no que se le saca el caso. Más allá de que todos podemos entender que es a la luz de su relación en este caso. Bueno, yo entiendo, en este caso, que se tendría que haber buscado un camino legal, porque es un caso que involucra a un político, etcétera, etcétera, es un caso. Está hablando de Gustavo León. Sí, claro, claro, por supuesto. Porque Gómez también dijo explícitamente... Que no tenía nada que ver. Que no tenía nada que ver. Bueno, no está bien. No, no, perfecto, pero digamos, vayamos diciendo... Bueno, pero entonces vamos saltando de posiciones y de interlocutores y de... Yo te digo mi posición. No, no, está bien. Y la posición que además tuvo la asociación. Claro. ¿Por qué? Porque era bien, porque era ilegal, digamos, porque no estaba ajustado a la ley, el traslado. Ilegal es otra cosa en el concepto popular. No se ajusta a los procedimientos previstos. Pero además te voy a decir otra cosa, desde el punto de vista de los abogados. Bueno, si yo tengo un asunto, lo voy a personificar en mí para... Si tengo un asunto donde vengo trabajando hace seis meses y por determinado chisporroteo, vamos a ponerle la palabra adecuada, me cambian el fiscal con el que vengo trabajando, siguiendo una línea, a mí me entorpeces el trabajo. Y por lo tanto entorpeces el derecho de la defensa a mi patrocinado. Derecho que muchas veces muchos fiscales y en el plano judicial también avasallan. Pero nosotros, o por lo menos la asociación, no se va a quedar quieta ante ese tipo de situaciones. Y sin dudas, por lo menos en la primera parte, cuando el abogado de Leal pidió saber de qué se trataba la imputación, por lo menos como espectadores, nosotros decíamos, sí, claro, va por ahí. La segunda parte ya fue una cosa distorsionada. Supongo que es socio de la asociación, ¿o no? ¿Camaño es integrante? No, no es socio, pero que no sea socio no quiere decir que uno reconozca lo que está bien. ¿Pero ustedes no le creen a Gómez cuando dice que lo de Leal no tiene nada que ver? No, no, no es que le crea o no. Mi posición es que tiene que ver. Es que este caso se genera en torno a la segunda posición de la defensa de Leal cuando va a Fiscalía de Corte ya pidiendo que la remuevan. Entonces no le creen a Gómez. No sé. Él puede tener... Él tiene dos cosas, sin duda. El mismo derecho que tengo yo a opinar. Y segundo, tiene mucha más información de la que tengo yo. ¿Qué debió haber hecho el Fiscal Gómez considerando además que la Fiscal Fosati no tuvo un comportamiento constante y uniforme en cuanto a su voluntad de permanecer en la causa? Ella fue y vino muchas veces, incluso llegó a decir hasta que ella no se iba a inmolar por este caso. Mire, yo le voy a contestar desde otro punto y otra perspectiva. Porque usted también fue fiscal, ¿no? Claro, sí, yo fui juez penal, fiscal penal y después en la profesión. Y ahora me toca compartir la directiva con nuestro presidente de la APU, una asociación que se ha impuesto en el entorno de lo que es la parte pública del Uruguay, porque la conocen mucho. Una cosa importante es cuando usted es fiscal, a usted le cae el caso. Usted no lo busca, le cae. Ahí tiene que trabajar. Yo no puedo como fiscal de corte por sí o por no separarlo. Este caso se mediatizó tanto y era una novela de día a día, que en definitiva se complicó demasiado todo lo que era la relación institucional entre la señora fiscal, la defensa y sobre todo cuando apareció el capítulo leal. Entonces, todo ese entorno hace que se enrarezca el clima, se enrareció demasiado y Gómez toma, el doctor Gómez toma una decisión. Pero en definitiva, causales de apartamiento están preestablecidas. Acá, él, por supuesto, como dice, no sé su nombre. Nicolás, Nicolás. Nicolás, que leyó la ley, tiene razones para, digamos, para trasladar. Y que no va a perder sueldo ni nada, porque es el mismo cargo. O sea, flagrancia tal, flagrancia tal, económicos tal, de eso ni hablemos, porque había un lío con económicos primero ahí en la vuelta, una promesa, bueno, que no se cumplió. Pero fuera de eso, la certeza jurídica que nosotros desde afuera estamos reclamando es que las reglas sean claras, porque si no, otro caso se mediatiza y sabemos que lo trasladan al fiscal, porque es obvio, esto crea que una especie de jurisprudencia administrativa, antecedente, llámele como quiera. Ese es el gran tema de esto. Y no influye, como decía. Por eso hay una cosa, espere que le corte. Está bien. Gómez pide un poco de paz y que esto transite por otros caminos, y ojalá que sea, que se le dé así, ¿entiendes? Claro. Las causales son determinadas, porque si no, viviríamos en la no certeza jurídica diciendo cayó acá, pero no importa. Claro, pero eso funcionaría, y lo entiendo perfecto, ante un escenario donde la fiscal que tiene asignada la investigación no haya hecho ningún comentario sobre su voluntad de permanecer o retirarse de la investigación. Y en más de una oportunidad, más de dos, más de tres, ella dijo que no quería seguir. Incluso dijo que nos iba a inmolar con el caso. Para apartarse de una causa, tiene que haber causales. Ahí está el tema nuestro y de nuestra posición, ¿entiendes? No alcanza con esa posición. Este clima se enrareció, es una cosa muy nueva, muy rara. Le digo, mire, yo estoy desde el año 90 en la justicia de Montevideo. Ahí ingresé como juez penal, después en el 99 como fiscal de aduana, luego fiscal penal. Yo nunca había habido un episodio de estos. El único más o menos que tuvo una cierta mediatización fue cuando lo sumariaron y se pararon del cargo a Oscar Peri en su momento, año 2000, por ahí fue. Y fue un momento histórico que pasó con informaciones bastante técnicas del tema y después más nada. O sea, ahora esto del día... Ahora, en aquel momento la fiscalía no era tan importante como... Era importante, por supuesto, pero ahora es mucho más todavía. Bueno, no confundir importancia con poder. Antes los fiscales eran profesionales trabajando para el Estado en la persecución de delitos, en cuestiones de familia, en cuestiones, ayúdame, de aduana. Sí, aduana y hacienda. Hacienda. Bueno, cuando se cambia el código se reduce el ámbito... Civil había en muchas. Había, sí, en determinados asuntos civiles, etcétera, etcétera. O sea, cuando se cambia el código hay una ley nueva del Ministerio Público que reduce el ámbito de ejercicio de las fiscalías en un 95% apenas. Ahora, quedó aduana. Aduana y hacienda. Sí, y creo que quedaron algunos revisando causas viejas, pero está listo. La de Pacheco. Ahí está en las causas del CPP antiguo. Está, pero en definitiva, en quién queda libre y quién va preso aumentó la importancia porque antes decidía un juez y ahora con los acuerdos abreviados casi siempre... Decido un fiscal y un abogado. Por eso le digo, entonces aumentó mucho la importancia y los signos de preocupación son mayores todavía porque si... Por supuesto que sí. Porque si tenemos esta institución con esa relevancia, con estos problemas... ¿Y a usted no le parece que sería bueno que discurriera en un ámbito mucho más calmo por el poder que tienen? Ahora, la pregunta... Creo que en eso coincidimos todos, digamos. Creo que no va a haber... Bueno, pero ¿qué pasa cuando el ambiente no está calmo? Igual... No, 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 hay que procurar porque ¿qué pasa? Digamos, el sistema judicial, o sea, la fiscalía está dentro de lo que es el sistema judicial. Lo que uno procura es seriedad, lo que uno procura es que las cosas discurran lo mejor posible para el mejor ejercicio. O sea, más allá de que... ¿No hay educación? No, no, en muchos casos no. Pero que... Se pone bravo, sí, a veces. Discusión, sí. Está bien, pero... ¿Qué hay dudas concretamente? Claro. A falta de respeto. ¿De los fiscales? ¿Por el episodio de Romano Fassati? No, 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 no. Yo estoy hablando cuando trabajás. Sí. ¿Usted cuando va a defender a alguien, los fiscales le faltan el respeto? A veces sí. Hay toda una... ¿Puede decir nombre? Nosotros, escuche, nosotros somos un poco la caja de resonancia de muchos asociados que se quejan a veces de ese tema del trato. Y bueno, estamos trabajando en todo. ¿Están ensoberdecidos los fiscales? Sí. ¿Algunos sí? Sí, sí. No estoy diciendo el 100%. No, no. Pero en un porcentaje significativo. No puedo medir el porcentaje. Las quejas y las vivencias propias son altas. Y esto tiene que ver, de alguna manera, con esta situación que se viene planteando en los últimos tiempos, en los últimos años, pero en las últimas semanas con más firmeza, lo dijo acá la senadora Graciela Bianchi, por ejemplo, de que la fiscalía está partida entre los fiscales que apoyan al exfiscal de Cortés Jorge Díaz y los que no. ¿Tiene que ver con eso? Yo lo que lo puedo atribuir es, y me muerdo la lengua porque... No, no se la muerda. No, no se la muerda. Acaba lastimado. Lo lamento mucho, lo atribuyo a los más jóvenes, ¿no? Que entraron con un ímpetu absoluto y todo lo demás. ¿Pero motivado por qué? Y por la manija de cómo se creó y cómo entraron y lo poco que se les exigieron además para entrar. Y muy rápidamente llegan a Montevideo y hay que entender. Y hay otros que se quejan de por qué fulano llega a Montevideo, si tiene mayores calificaciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que está pasando. Hay un grado grande de discrecionalidad en la carrera. Y le cuento, yo tengo más edad que él, un poquito más, pero vengo del año 90 con el tema judicial acá en Montevideo. En el año 89 se crea el Código General del Proceso famoso y, la verdad, muy buen código, creado por unos popes en materia de proceso. Y ha dado muy buenos resultados. Juicios orales, públicos, etcétera. Cuando la Suprema Corte tiene que, digamos, capacitar y crear nuevos cargos, porque hubo que crear muchos cargos, o sea, no ocurrieron estas cosas que están ocurriendo acá que nosotros estamos planteando, ¿entiendes? O sea, el código empezó a funcionar, nadie se sintió, digamos, para salir a la prensa a armar todo un lío por todo este tema, entonces necesariamente las cosas se pueden dar de otra manera. Y le estoy hablando que hubo que crear montones de cargos en aquel momento, en el año, el primero de noviembre del 89, y capacitaron jueces y les tomaban exámenes, como me pasó a mí, que yo tuve que, para ascender a juez letrado, tuve que dar el examen frente a una mesa de aquellos procesalistas magistrales. Y bueno, y lo di, y me calificaron y pude hacer juez letrado. Entonces, todo eso se puede hacer. El tema es que este código irrumpió, fueron tanta la cantidad de cargos, cargos, y al final de cuentas... La necesidad de cargos. Sí, la necesidad de cargos, sí, obviamente, porque... Entonces... Hubo procesos en otros países que se hicieron acuerdos, por ejemplo, en Chile, con el tema de gente del porjudicial que pasó a la fiscalía. Y bueno, acá hubo... Pero entonces, ¿cuál es el diagnóstico de ustedes? Porque de esa explicación se puede entender que lo que está ocurriendo son dolores de crecimiento en relación al cambio de paradigma. Pero me da la impresión de que ustedes van un poco más allá de eso. Sí, claro. ¿A qué concretamente? Bueno, nosotros consideramos y presentamos hace unos meses un proyecto de reforma del CPP. Octubre, ¿no? En octubre. Que yo creo que a ese proyecto, hoy por hoy, lo tendríamos que revisar para hacerle más reformas por lo que está pasando a esta altura. Nosotros hicimos una reforma sobre el espíritu, sobre la base de lo que está pasando. Yo creo... No lo hablé con él porque lo vengo manejando de hace dos semanas a esta parte, en la cabeza nada más. Que el Poder Judicial se alejó demasiado del proceso penal. Demasiado. Entonces, todo... Por los acuerdos. No solamente por los acuerdos, sino por la formalización. Por las formalizaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Porque no todos lo tenemos por qué entender. Y un poco la diferencia. Antes... Disculpa. Dale, tranquilo. Antes, en el código viejo, se precisaban elementos de convicción suficientes en plena prueba. Hoy la formalización requiere menos. Entonces, es muy difícil la pelea. ¿Me entiendes? Ahora, después de la formalización, vendría más rápida la instancia del juicio, en teoría. Exactamente. Pero... Y ahí sí se necesitaría la prueba. Y ahí hay otros temas que son también de... Juicios rápidos no vienen con signo positivo. Y máxime con los criterios de prueba que tiene la Fiscalía para manejarse. Y que gran cantidad de jueces y ministros de tribunales aceptan eliminar la prueba de la defensa con criterios absolutamente inconstitucionales. Es toda una lucha jurídica complicada. No solo tenés la etapa de hacer acuerdo o no, sino que tenés la etapa de... Validación de la prueba. Ojo cómo me pelan la gallina antes de entrar al juicio. Qué difícil igual todo esto que están planteando. Es muy difícil. Está, pero, o sea, yo me pongo en el lugar de tener que ir ante un juez y con lo que ustedes me están diciendo, la verdad que las garantías no... Y basta mirar en la... Digamos, los casos... A mí me ha pasado. O sea, por eso nosotros queremos cuando presentamos ese proyecto que estuvimos como 4 o 5 meses trabajando él, el doctor Pereira Jurman y yo, y sobre este código rearmamos una, digamos, una nueva forma de encarar toda la etapa acusatoria, ¿no? Sin cambiar la base. Sin cambiar tanto la estructura y la base porque es imposible que un parlamento cambie todo este código. Pero ahora... Porque, perdón, no es que antes no ocurriera algo demasiado distinto en relación a que el juez llevaba adelante la instrucción y era el que después definía. Y ahí, no digo que el fiscal era un homologador del fallo de los jueces, pero jugaban bastante en conjunto también. Porque el fiscal acusaba, pero la investigación la llevaba adelante el juez y entonces el juez después fallaba sobre la propia investigación que había hecho, ¿no? Mire, en este sistema, para hacerlo bien claro, este código... O sea, primero hubo un código que duró 100 años que fue el Código de Intrusión Criminal del año 1882. 1888. 100 años después se crea la Ley 15.032, el nuevo CPP, que le llamábamos todos en aquella época. Y luego de eso irrumpe este código. Entonces, ¿qué ocurre? La primera etapa parajudicial, el SIC, por supuesto que había fiscales criminales también de intrusión criminal. El juez juntaba todo y se lo mataba al fiscal. Y en definitiva, después hubo un proyecto queriendo mejorar esa Ley 15.032, que creo que fue de Gonzalo Fernández, que decía, bueno, mejoremos este sistema que está criticado y pongamos dos etapas. La parte de instrucción con un juez hasta la etapa de acusación, que es la del plenario, y ahí venía otro juez. Con un juez que no tuviera nada que ver con la ley. Exactamente. Y bueno, ese sistema existe en otras partes del mundo. Entonces, bueno, ahora se optó por esto, por críticas internacionales, etc. Aparece esto. Y bueno, primero apareció... Bien al Uruguay. Ojo, ojo una cosa. En Chile funcionás de otra manera. Primero apareció otro código en el medio que le dieron partida de función, que fue el de Peri con el doctor Amadeo Tati, que crearon un código. No era nada malo, estaba bastante bien estudiado. Tenía algunos problemas para funcionar en el interior. Pero bueno, yo participé en una partecita ahí del tema, que fue un poco la parte de coordinación en el interior. Ahora, parecería que en todo el proceso teníamos un elenco, casi con siglos, se podría decir, de formación y experiencia, que era el que revistaba en el Poder Judicial. Y todo ese elenco y esa experiencia fue como minimizada en su importancia. Y se trasladó todo a un elenco nuevo, sin esa experiencia. Sin conocimiento del derecho penal. Bueno, eso no sé. Sin conocimiento del derecho penal. Son fiscales, ¿no? Mire, acá se discute más la prueba que tengo y lo que te ofrezco, que decir, bueno, vamos a hablar de derecho. ¿Va? Eso es así. Y el problema es que, digamos, están sobrecargados de trabajo los fiscales y tienen que optar por medios que, bueno, es parte de la historia, ¿no? De cómo funciona. Están sobrecargados porque este sistema no puede funcionar. Olvídate si hay algunos o muchos que trabajan mucho, otros pocos, otros más o menos. Olvídate de esa parte que yo le llamo recursos humanos. Pero el propio sistema no va a caminar porque no es adecuado a la realidad de los hechos del día a día. ¿En qué sentido? Se conectó a la policía con la fiscalía para tener el ingreso de todas las denuncias. Más allá de que eso tampoco pasa, porque a veces las computadoras se rompen. Yo te mire, le voy a decir ahora, se lo digo clarito. Desde, tengo casos del 2020, tres casos del 2020, que todavía no tienen asignado fiscal. ¿No tienen asignado fiscal o es una fiscalía vacante? No, no, ¿qué fiscalía es la que va a tomar el caso? Esto es por cómo funciona el DPA. Y mientras tanto estamos peleando. La DPA fue una de las cosas que nosotros planteamos que era un factor de demora absoluta en la asignación de casos. Ahora hubo como una reforma en el sentido de la DPA, pero siguen habiendo, se mejoró en algunos ámbitos, pero en otros siguen habiendo demoras importantes. La DPA vendría a ser la oficina que... Estudia la denuncia y ve si tiene andamiento o no. Pero se la quiere potenciar, porque se habla de que hay discrecionalidad. Se la quiere mejorar en el aspecto técnico, cosa de que no haya, digamos, que el factor humano no influya dentro de lo que es la distribución de casos. Otra sustitución importante a la tarea del juez. Porque cuando vos decidís no darle paso a una denuncia, estás valorando a razón de considerar si pasa o no pasa. La preocupación sobre eso me parece que es muy lógica. La pregunta que me surge es si tenemos un sistema que aguante todas las denuncias y que se tramiten todas las denuncias. Bueno, porque en el sistema viejo lo que pasaba era que la gente estaba presa sin haber sido procesada y ese tipo de cosas. No, no, presa o sin procesada. No, procesada pero sin condena. Sin condena. Mucho tiempo, muchos años. Pero esa línea con este código está creciendo. ¿Está volviendo a pasar lo mismo? No, tenemos. Al contrario, a través de los juicios abreviados, se ha revertido la cantidad de gente con condena, ¿no? Sí, sí, pero hay presos sin condena por las medidas cada vez más. ¿Por qué? No se lo voy a atribuir solo a la fiscalía o solo a los jueces. Se han dictado leyes que dicen que desde la formalización esa persona tiene sí o sí que ir preso. O sea que el principio de inocencia empieza a cortarlo cada vez más. Pero eso pasaba muchísimo con los procesamientos con prisión en el código pasado. Y ahora a partir de las formalizaciones hay un plazo que está establecido por el cual se debe hacer la investigación y eventualmente presentar la acusación. Hasta dos años. Hasta dos años. Exacto. O sea, un año se puede prorrogar a dos años. Estaba preso dos años sin condena. Sí, en la medida que el delito sea. Pero antes no pasaba con más tiempo todavía. Sí, pero si ibas cumpliendo pena y en el procesamiento había un análisis desde mi plena prueba. Claro, ahí está el tema. Ahí va. Hubieron presos inocentes. Pero en este código lo que venimos percibiendo es que se ha ampliado el margen para que crezcan los presos inocentes. Me gustaría volver un poco a la actualidad retomando la posición de Fahundes en relación a que lo que motivó al fiscal Gómez a apartar a la fiscal Fosati del caso en realidad fue el pedido de Diego Camaño de alejarla. Bueno, yo no puedo decir que lo que motivó a Gómez fue esa motivación. Yo lo que dije es que hubo un segundo capítulo en la defensa que fue presentarse en la fiscalía de corte. Yo no conozco el escrito. Pero lo que trascendió era que pedía el apartamiento de la fiscalía del asunto. No sé, creo que Gómez dijo que Leal no tenía nada que ver. Claro, pero recién usted enfatizó que sí, que por usted sí. No, yo enfatizé que yo considero que es mi opinión, ni siquiera de la asociación, que sí, que eso. Desde su opinión, ¿esa jugada de movimiento cómo puede afectar verdaderamente la investigación para determinar si Leal tuvo o no un comportamiento aparentemente delictivo en este...? Bueno, yo creo que la única manera que no haya sospechas es que cuando esto se resuelva por seguir hacia la imputación o por archivar, haya un comunicado que explique a la población, que está una parte diciendo, ¿vieron cómo Leal no tenía nada que ver? Y otra, ¿ven cómo los zurdos o lo que sea están cubriendo a todos y usan a la fiscalía? Eso no puede permanecer en el clima de la ciudadanía. Este asunto amerita que haya un comunicado que diga, esta resolución se tomó en base a esto, esto, esto y esto. O esta, en base a esto, esto y esto. Pues yo creo que ahí va la salud de la institución. Al final, más allá de las críticas de funcionamiento, que es de lo que trabajamos, nosotros lo que pretendemos es que no se hunda. Porque la gente en la calle, en el Twitter y en el Instagram, que yo no uso, pero me dicen, dice cualquier cosa. ¿Pero no hay una responsabilidad de Fossati en no haber explicado por qué se investiga a Gustavo Leal? ¿Y solamente haber dicho por el cumplimiento? No, esa parte no sabemos cómo se dio para poder explicarles a ustedes lo que nosotros podríamos percibir, pero no, no. Claro, pero no sabemos porque no fue explicado. Claro. Y entonces... Hay que explicarlo. Y ayer había una responsabilidad de la fiscal, ¿o no? Y no, a ver. Lo que pasa es que eso se da en el ámbito de que ella ahí toma licencia y ahí se establece un interregno de un tiempo y después parece que vuelve y ahí se da la situación. Pero en una situación abstracta, ¿ustedes tienen un defendido al cual...? Yo no lo llevo hasta que no sepa. Ah, ya está. O sea, el reclamo de Camaño tiene sentido. Yo no llevo... El reclamo se da por un cambio de, digamos, de la característica de la persona que presta de... Ahí se da el problema. Pero para un poquito. Leal va, Fosati empieza a hablar y dice, para, 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 siete minutos creo que... Sí, sí. Pare, pare, me parece que usted puede terminar como diputado por un tema de garantías, vuelva... Perfecto. Eso tiene sentido porque le da más garantías. Pasa, puede pasar. Hay otros que no te dicen nada, te toman, te toman, te toman, gracias, hasta luego, y después te cita con abogado y te dice, bueno, yo tengo estos elementos... No, pero esos elementos me los arrancó, en el buen sentido, a mí como testigo. Yo le voy a meter una nulidad y una denuncia penal. Ahí está. O sea que Fosati le dio garantías a Leal. Hasta ese momento, y eso venía todo perfecto, Leal va, habla con el abogado, y el abogado dice, bueno, pará, va a la fiscalía, lo que hacemos todo es... Vengo a copiar la carpeta, voy a hablar personalmente, decime o dígame cuál es el sentido de la diputación, cuáles son los hechos. Bueno, no sé, esto me lo imagino. Bueno, no, yo lo voy a poner conocimiento en la audiencia. No, no, no. Acá no venimos, esto me lo estoy imaginando yo, o es lo que haría yo. Mi cliente no va a venir hasta que a mí la fiscalía no me transmita de qué se le imputa, porque además yo tengo que hablar con mi cliente. Se lo indaga, no se lo imputó, ¿no? Claro, la situación fue... No, no se lo imputó. Sí, pero se lo indaga como... Por la posibilidad de ser eventualmente formalizado. No, no hace esa distinción el nuevo código igual sobre indagación, imputación. El código es complicado. Más allá de eso, todo lo que usted está relatando es lo que sucedió, en realidad, ¿no? O sea, en realidad Camaño lo que dijo después de que pidió saber... ¿Qué pasó? ¿Cuál es la realidad de lo que pasó? Desde que Camaño insistió con que se supiera el objeto de la imputación, hasta que Camaño fue a la fiscalía de corte y ya levantó la jugada, en el sentido de decir, bueno, está, no. Me imagino que es. No me está contestando, me está presionando para ir a... Me imagino que era... Me lo estoy imaginando, capaz que no tiene... Pero más o menos por ahí, yo quiero que desplacen a esta fiscal porque no está cumpliendo con el comunicarme el sentido. Después, si eso fuera así, tal vez hubiera sido un insumo para cambiar a la fiscal. Hugo Aume termina diciendo, esto no tiene nada que ver con cambiarla de lugar. Si hubiera sido así, hubiera estado correcto. No, yo entiendo perfectamente ese punto. Ustedes dicen, si encuentran de alguna forma una animosidad o una conducta incorrecta por parte de la fiscal en ese caso concreto, una vez que se falla sobre eso, se la puede cambiar. La duda anterior que tengo a eso es, ustedes dicen que el caso ha tenido un manejo público que ha sido inconveniente, y si ahí no está interviniendo dando varios de las señales que ha dado la propia fiscal, que ha tenido una conducta que yo no había visto en otro fiscal manejándose públicamente con sus expresiones en las redes sociales. Hay hasta protocolos o manuales de estilo de la Asociación Iberoamericana de Fiscales sobre cómo manejarse a través de las redes sociales. Pero con las expresiones públicas o privadas que se volvieron públicas de cómo venía manejando el caso, las licencias se interrumpían. Para que veas que nosotros no estamos con el basto acá, hace mediados del año pasado tuvimos una reunión con Gómez donde le pedimos que, ojo, no controlar ni callar, o sea, yo soy un tipo que el que habla se hace responsable. Pero es verdad que hay roles Pero fuimos a una reunión donde le dijimos a Gómez que estábamos percibiendo que se estaban publicitando no solo cosas sino posiciones muy llegadas a ideología política o muy llegadas a hablar de un caso sin hablar pero, pero, y que eso nos parecía que por la función que se cumplía habría que bajar algún tipo de recomendación. ¿Y qué le dijo Gómez? Sí, 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 que estaba muy bien que él lo percibía también, algo así yo no sé si estuviste... No, en esa reunión yo no estuve. Igual hubo otro elemento acá no solo las declaraciones que hizo a nivel público Fossati sino las filtraciones que existieron. Pero eso es otro tema porque ahí arranca para otro lado o sea, si se filtró adentro la fiscalía será una cosa y se filtró a nivel del Ministerio Interior que son los que estaban investigando Mi pregunta es si parte del problema que se está dando pública... Eso integra todo el combo este pero esa parte porque es la primer parte que... Y aparte, bueno, los periodistas lo consiguieron, lo explotaron y está todo bien, es un trabajo Mi pregunta concreta es si la fiscal en definitiva no estaba interviniendo o siendo parte de justamente la forma en la que se estaba manejando el tema y todos los problemas que venían sobre el caso desde afuera del caso por el manejo público de la situación y con todas estas señales contradictorias que ella iba dando y si eso entonces no terminaba siendo una razón Máxime cuando ella misma había expresado en algunas oportunidades informalmente que quería ser apartada del caso para, por razones de funcionamiento hacer este traslado y justamente tratar de devolver el caso a una discreción mayor Bueno, mirá Yo creo que Fosati es una persona muy inteligente Todos tenemos malas ideas Pero es una persona muy inteligente y honesta Se podrá equivocar o no pero no por... Punto y coma Hay estrategia Y cuando vos estás en un asunto seas fiscal o seas abogado a veces necesitas mandar un mensaje equivocadamente o no pero mandar un mensaje porque te están jugando en contra de tu propio lado por ejemplo quienes están manejando la prueba o algo y vos tenés que salir para afuera para buscar no protección popular pero sí Llamados de atención Llamados de atención que queden además en el colectivo porque cuando además vos decís pero ahora apareció esto entonces yo puedo decir ¿Se acuerdan cuando dije esto? Bueno, yo estaba pidiendo que apareciera eso y nunca aparecía aparece ahora por esto, por esto porque en estos casos interviene mucha gente en la recolección de pruebas sobre todo cuando tenés cuatro teras de información para que quien no cuatro teras son cuatro montevideos de 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 información grabada en teléfonos celulares entonces ahí puede pasar de todo Es decir usted está diciendo que aquellos pedidos de renuncio capaz que me tengo que alejar podían ser llamados de atención para que colaboren denme el apoyo y denme la prueba y la manera de analizarla que necesitan Es una de las cosas que se pueden manejar Ahora Juan Gómez lo que hizo fue ofrecerle a la nueva fiscal el apoyo de ese equipo de litigación que Fosate había rechazado pero bueno lo que pasa tampoco sabemos las causales por las cuales rechazó o sea entiende que es poca los insumos que tenemos para poder sacar una conclusión pero sí llama la atención Entiendo que lo rechazaba porque litigar no era lo que le estaba haciendo falta es decir gente especializada en analizar le faltaba no en litigar Pero además deseamos vamos a bajarla al piso porque la gente por lo menos yo creo que el ciudadano tiene la velocidad en que se filtraban las cosas que no tiene nada que ver con el periodismo yo lo aclaro yo si fuera periodista estaría metido en la alcantarilla a ver que se cae igual es mi laburo claro que linda visión del trabajo claro claro estaría en el lugar más horrible parado igual como una rata el tema es que la velocidad en que llegaban datos que recién llegaban adentro vos podías pensar bueno pero Fossate se pega el tiro en la boca porque es ella la que está mandando demasiadas cosas no las que ella haya querido decir y dijo paradita no estoy diciendo tenemos esta grabación vení trae el revólver no sé qué estoy fantaseando que yo creo que además se le estaba filtrando o entre quienes analizaban la prueba o la recibían y pegaban una bichadita eso es obvio pero entonces también había un proceso de selección que decir o no yo les voy a contar una anécdota yo soy abogado de uno de los tres jefes de Riel de Riel que fue formalizado por revelación de secreto tres delitos ahí está a mí me llama el miércoles de nochecita lo conozco el jueves al mediodía y llamo a la fiscalía para pedirle que me atienda porque el viernes para ir a charlar un poco pues abrí la fosa y me cita a las tres de la tarde tres y media nos ponemos a hablar del jueves yo me voy cinco menos cuarto de la fiscalía por ahí si cuatro habremos estado si tres pintos y flotas una hora hablando y cuando me voy le entrego la designación de Riel el formulario el formulario que hay que entregar para designarte como abogado 25 minutos después me llama un periodista y dice ah sos el abogado de Riel digo mira jamás te preguntaría la fuente lo que si te voy a decir que te felicito porque es tiempo récord bueno no no a mi no me expliques nada si si me designé hace 25 o 22 minutos una cosa así que quiere decir que quiere decir que quiere decir eh gabriel a fosati y largar ese dato sabían que yo sabían que yo iba abrieron la carpeta pasarla del dato quien adentro de la fiscalía nadie la policía no le puede echar la culpa de que yo me haya designado porque otra cosa es berriel contrató a faunde por ninguna cosa no berriel designó a faunde no sé eso quiere decir de alguna forma que lo que usted piensa es que toda la información salió adentro de la fiscalía en todo este caso yo creo que la gran mayoría no puedo decir toda pero la gran mayoría sí por la especificidad de la información hemos saltado muchísimo de tema en tema pero otro de los temas que estaba de fondo es la designación o la eventual designación de un fiscal de corte algo que está pendiente ustedes tienen una mirada porque hay toda una discusión de si debe ser de alguien de adentro de fiscalía si no porque el sistema político tiene esos problemas para encontrar una persona idónea y desprovista de algún tipo de mirada sobre algún posible sesgo ¿no? digo por lo menos este equipo ya me conoce porque me ha entrevistado y yo no soy de de gregres como como se dice popularmente pero y no y y nunca camino para atrás sobre lo que digo porque lo que digo es verdad yo antes de mentir me callo pero si hablo digo la verdad hay algo que yo quiero que quede claro y después quiero que hable él que vivió adentro de de todo esto y es muy cortito nosotros nunca pedimos que Juan Gómez renunciara jamás hay una interpretación que salió de una nota de Montevideo Portal amigos que estuvo encarada con un título que llevó a pensar eso nosotros lo que pedimos a la clase política es que designe definitivamente un fiscal de corte son cosas bien diferentes el tema yo anduve andando un poquito toda la problemática incluso el otro día Gandini en una nota explicaba todas las trabas que hay porque está el tema del tribunal de cuentas la corte electoral y yo que sé no ha habido todo el paquete claro todo el paquete y parece que el paquete no se desata entonces y bueno ese es el tema por eso apareció el triunvirato que será muy criticado de todo lo más pero salió como una opción y bueno el triunvirato por lo que más o menos me acuerdo establece que dos ingresarían por parte de lo que sería la fiscalía interna digamos funciona en fiscalía y un tercero se puede poner sería la única solución hoy pero indudablemente que como el sistema político no lo puede resolver toquemos la institucionalidad de alguna forma que la institucionalidad quede acorde a los requerimientos concretos que tiene el sistema político que tiene hoy puntualmente a falta de pan buenas son tortes y van a tener que sacar esto porque si no si no Juan Gómez va a llegar al 25 que tiene no creo que no sé si en abril por ahí del 25 y el nuevo gobierno dirá si no tengo acuerdo qué hago o sea entrará la fiscal más antigua que en este caso es la doctora Ferreiro la Suprema Corte de Justicia cuando no hay acuerdo funciona así claro por eso fue la solución que buscaron yo creo que fue en esta rendición de cuentas última de poner ese artículo al efecto de quedar protegido pero indudablemente que el tema hoy está arriba Juan Gómez es hasta el 25 Juan Fagundes Enrique Molar muchas gracias por esta entrevista gracias amables gracias ahora